Hola amigos aquí de nuevo el antihéroe con esta nueva transmisión vamos a hablar sobre una problemática que va más allá de aquejar gran parte del mundo en el que vivimos lamentablemente en México a una escala escalofriante está pasando y que tristemente parece ser un tema de desinterés tanto público como político ya que las cifras marcan un aumento a través de los años a pesar de la lucha constante de múltiples organizaciones que buscan enfatizar el problema en búsqueda de una resolución un problema que lamentablemente se maquilla bajo la corrupción cotidiana y que lastimosamente comenzamos a acostumbrarnos es triste ver que en México hay bastantes estados peligrosos para ser mujer cabe destacar entre ellos guerrero Morelos, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Distrito Federal y el Estado de México son los registrados con mayor número de feminicidios los lugares más peligrosos para ser mujer en estos estados las cifras van en aumento cada año unos hasta 200% imagínense la sociedad civil se organiza y buscan alzar la voz para declarar alerta de género cosa que después de cinco largos años de lucha constante apenas este año se logró en dos estados que fueron Morelos y el Estado de México cabe aclarar que según las mismas organizaciones no ha servido de nada porque la corrupción sigue por encima de la ley haciendo omisión sus deberes de ofrecer seguridad seguimiento y tratamiento a todos los delitos en contra de la mujer les voy a compartir unos datos muy dolorosos que nos proporciona la Inegi que nos ponen los pelos de punta los voy a ir enumerando para que se den una idea 1 en el estado de Oaxaca aumentó un 216,6 por ciento el número de feminicidios del año 2013 al 2014 2 en Puebla a lo largo de la administración de Rafael Moreno Valle se han registrado 240 mujeres asesinadas 3 este año en Veracruz bajo la administración de Javier Duarte de Ochoa se registraron en los primeros seis meses 50 feminicidios 4 este año en Guanajuato del mes de enero a julio se han registrado 47 feminicidios y en el 2014 el año cerró con 63 mujeres muertas así que se estima que este año sobrepasa el número 5 según estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en méxico causas y consecuencias del 2012 al 2013 de 3 mil 892 feminicidios registrados en el país del 2012 al 2013 tan sólo 613 casos fueron investigados como feminicidios siendo el 15,75 por ciento del total y del cual sólo el 1,6 por ciento tuvieron sentencia así de penoso el asunto 6 en promedio se estima que durante el 2013 y el 2014 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país 7 en el 2011 63 de cada 100 mujeres de 15 años declararon haber padecido algún incidente de violencia por su pareja u otra persona 8 la mayoría de las mujeres 77,7 por ciento separadas o divorciadas sufrieron violencia física o sexual de sus exparejas 9 con la información de 15 años de defunciones registradas explica que los asesinatos de mujeres derivan de un patrón cultural y menos de los cambios de la violencia social por el crimen organizado 10 una cuarta parte de las mujeres asesinadas tenían entre 15 y 24 años 42 por ciento tenían entre 25 y 49 años y el 17 por ciento eran mayores de 50 11 la mayoría de las mujeres sufren violencia y son ultimadas en vivienda y vía pública 12 32 de cada 100 mujeres que mueren por violencia son previamente torturadas 13 la tasa de suicidios en méxico aumentó el 200 por ciento entre 1990 y el 2015 son datos estremecedores la verdad uno debería de pensar seriamente lo que está pasando en méxico en cuestión de la mujer no nos debemos de hacer de la vista gorda en ocasiones me parecen hasta poco reflexivo los comentarios que hacen algunos hombres refiriéndose a que también nosotros sufrimos es lógico nosotros también sufrimos de maltrato y de mucha tortura y de violencia sin embargo es un gran llamado para poner atención lo que está pasando con las mujeres y en fin lamentablemente podríamos seguir con más puntos el caso es que hay que recalcar la problemática que rodea culturalmente a nuestra sociedad mexicana la violencia no es únicamente cuando hay alguna agresión física de por medio también cuenta con el odio la discriminación y el abuso de los derechos de la mujer es momento de cambiar la educación que ha prevalecido en méxico a lo largo de los años una educación un tanto machista que sólo remarca el papel de la mujer como inferior no se trata de igualdad porque al fin y al cabo todos somos diferentes se trata de justicia que significa respetar los derechos de todos indudablemente vivimos sobre una cortina de corrupción en todas las instituciones la justicia pareciera ser un sueño que los mexicanos añoramos sin embargo por muy choteado que les suenen los cambios también podemos generarlos nosotros la educación en casa es una de las bases fundamentales por otro lado no hacerse los desinteresados tan sólo escuchar a las familias afectadas y apoyarlas puede marcar grandes diferencias unirnos ante el méxico dolido y abrazarlo y entenderlo respiremos juntos y pensemos por un momento que podrían ser nuestras madres los espero en el próximo vídeo chao y y y y y y y